Uno Amigos, estamos en presencia de Gregorio Santos Él es nada menos que el presidente regional de Cajamar Pero además, líder del MAS El movimiento que hoy ha terminado su congreso Y que va a lanzarse a la captura de firmas para una inscripción Y una posibilidad de tentar la presidencia de la república en el 2016 Doctor Gregorio Santos, como es a usted, muchísimas gracias por esta oportunidad Un saludo a todo el país Vamos a empezar por los temas políticos grandes que propongo Y en esta línea yo quisiera empezar, dado que entrevistamos la semana pasada al ministro del ambiente Preguntarle, ¿vamos a aceptar el diálogo que plantea el ministro del ambiente Y la re-innovación en la participación de quienes han hecho de facilitadores Durante el conflicto con... En la propuesta del ministro por capital En realidad, hay dos cosas que confunden Yo no sé si lo hace de manera premeditada Él dice, vamos a conversar sobre los temas de desarrollo para Cajamarca Y conversar sobre los temas de desarrollo de Cajamarca Nadie puede ponerse, hay que reunirnos, que me diga la fecha Con el primer Jiménez Castilla, que es el principal Para conversar sobre los temas de desarrollo de Cajamarca El plan de inversiones, el plan multianual de inversiones Los proyectos grandes de desarrollo y hablamos Pero otro tema es el de decir, yo voy a revivir tal comisión o cual comisión Por lo que voy a volver a convocar Porque no fue iniciativa de él Que los sacerdotes participen Los sacerdotes saben Que conversamos Y la conversación a veces amena Fue en la siguiente pregunta ¿Qué resuelve usted y qué resuelvo yo? Si conversamos un día, dos días, tres días, un mes, un año ¿Qué capacidad o facultad resolutiva tiene la comisión o tiene los sacerdotes? Ninguna ¿Que soy facilitador del diálogo con quién? Porque cuando hay actores protagónicos El movimiento social, las autoridades locales Y quienes toman las decisiones Que es el presidente de la república O el presidente del consejo de ministros Y de Jiménez Que debieron transformar sus propuestas En una propuesta formal Pero en realidad lo que quiso decir el ministro del ambiente es No nos vamos a limitar a Cajamar Vamos a hablar de todo el tema del desarrollo Y ahí va a estar incluido el tema minero Obviamente pongan y otros proyectos mineros Es que ahí es el anzuelo lanzado para que alguien pique ¿En qué sentido usted va a picar? Mira, nadie puede picar un anzuelo que tiene doble intención Y que a veces ha sido penoso desmentir a los ministros O los presidentes de los ministros Y al propio presidente de la república Desmentirlo, no solo por la población Por los dirigentes o por los líderes políticos No desmentirlo desde el propio empresariado Señores Desarrollo, alcaldes Vengan, aquí hay proyectos Pero con nuestro respaldo Ustedes, alcaldes Aislamos a Santos Segundo Señor Presidente de un mal Discurso de un mal Y en mil puestos de trabajo Vamos a cuadriplicar la cantidad de agua Y después En Navidad Yo no voy a poner más trabajadores De los que demandan el proyecto En segundo lugar Yo no te garantizo Que voy a salvar la laguna azul O la laguna chica O la otra laguna Entonces ¿Usted no va a discutir el tema conga De ninguna manera Dentro de ninguna agenda? No resuelvo Yo no resuelvo nada Ni el ministro sabe que no resuelve nada ¿Qué puede discutir? Este es un tema de Estado De política de Estado De decisiones que la tomó García Sin consultarle a nadie Y que más la ha ratificado Entonces Si quiere cumplir el presidente de la República Medianamente con su promesa Hacia Cajamarca Es decir Le vamos a respetar Al menos La decisión de la población Que dice no Que declara este proyecto inviable Una prueba financiera La UEFA En poco tiempo ha determinado Que Newmont Ha sido sancionado La sanciona Porque puso una plataforma En una zona De humedad Declarada De protección O declarada Que no ha causado daño Según el ministro Sino que Generaba un posible riesgo Si ese es un ejemplo pequeño Que no causaba daño Y generaba un posible riesgo Inicia el proyecto Y te van a decir No genera Un enorme daño Pero si genera Un enorme riesgo Esa lógica No tiene un sentido Ahora El tema del desarrollo En Cajamarca Usted si aceptaría Y lo ha dicho Reunirse con el primer ministro El ministro de economía El ministro del ambiente Para decir Bueno muy bien Vamos a trabajar En el desarrollo de Cajamarca Vamos a trabajar En el proyecto de desarrollo De Cajamarca En el modelo de desarrollo de Cajamarca Que tiene un plan de desarrollo Hospital concertado Y vamos a ver Mira Aquí hay una gran Mentira que se le vende Al país Santos es antiminero Los antimineros Y salen Titulares En muchos momentos No es usted antiminero Oiga En toda sociedad Se necesita actividad Productiva Extractiva Y nadie va A decir yo no pongo A una actividad Que necesitamos Usted terminó con Conga Y la semana pasada Escuché Una grabación Suya En la cual Ataca a otros Tres proyectos Mideros Unos por impuestos Otros porque están En determinada Ubicación Otros porque En fin Nuevos Tres nuevos proyectos Mideros en la mira De Santos Es así Mira En la mira Están todos los proyectos Del Perú En la mira Cuando tú hablas En la mira Son los cuestionamientos Hay un país Que no ha ordenado Su territorio Si yo te pongo El mapa Sobre la mesa De Cajamarca Vas a encontrar Que las zonas Consideradas Acuíferos De la región Se han asentado Los proyectos Mideros Y que el Estado Irresponsablemente Ni la ANA Ni el Ministerio De Cultura En general Ni ninguna autoridad Hizo previo Un análisis O un estudio Científico Del potencial Hídrico De Cajamarca De las perspectivas Hídricas De Cajamarca Hacia el futuro Y entonces Se hace minería Porque bueno Dice que eso es lo que Trae grandes ingresos Al Estado Y Cajamarca Pues no se la puede sacrificar En este momento Se mira a Cajamarca Como es la única Parece como que Con ese Visor virreinal De casualidad O llegó Pizarro Y Cajamarca Fue el que pagó Con la vía de Atahualpa Y ahora dice Ya la cocha Ya pagó El costo Que le puede dar Cajamarca Todavía Lima O el Perú No reconoce Aporte Cajamarca Aporte Cajamarca A Golfis Aporte Cajamarca A Sanja Aporte Cajamarca Para Cazmayo Actividades extractivas No pequeñas De regular magnitud Pero vea Todas esas actividades No le están dando a usted Tremendos recursos Que según algunos dicen Usted todavía no ha podido No ha sabido Invertir adecuadamente Es otra Gran mentira De la cantidad De recursos Que tiene Cajamarca Y a veces Una periodista Ahí me dijo Hay mil millones Que Cajamarca no gasta El canon de este año Ha sido De ciento Veintisiete millones Ciento Canon para la región Para la región Para el gobierno regional Para el gobierno regional Pero no para toda la región Ahí sí Sí es una cantidad Que casi es Pero entonces El Estado No está hablando Claro Las cuentas del gobierno regional No hay siete millones Yo no tengo Por competencias Yo no puedo decirle Al alcalde provincial De Cajamarca O decirle a Yanacocha Que en el fondo De la solidaridad Han construido Un enorme edificio Un enorme Casi como un Este Circo romano Que ya lleva cuatro años Y se ha gastado Creo que de ciento Cincuenta millones Y después le dicen No tienes agua Y desagüe Nos faltan Cincientos millones Para arriba O tecnificado No es cierto Porque tenemos mil millones El gobierno regional No lo tiene Bueno pero el gobierno regional No puede articular A las demás instituciones Y esto tiene que ver Ya con el tema De más Porque Gregorio Santos No es capaz De articular A gobiernos Municipales A instituciones Como universidades Y plantear Grandes inversiones En beneficio De que la población Tenga agua Que la población Tenga seguridad Que el turismo Puede hacer una alternativa Que la agricultura Y No sé La agroexportación Puedan significar Para Cajamarca Una oportunidad Enero 2011 Febrero, marzo Abril, mayo Reuniones de consulta Con los alcaldes Para articular Las unidades Formuladoras Las oficinas De programación De inversiones Las oficinas Y dijimos Vamos atrasando La tarea Todos los proyectos Menos de 3 millones De 1 millón Alcaldes Los procesamos En las oficinas Distritales Y provinciales Y los mayores 3 millones 10, 20, 30 millones Los procesamos En las oficinas Regionales Vamos al MEP Acompáñenos Dos especialistas Del MEP Nos acompañaron Programa De mediano y largo Plazo Inversiones Estalló con Ganó el presidente Humala Toda la emoción Para articular eso Río Conga Y la estrategia Equivocada De siempre Aquí El problema Santos Hay que aislarlo Políticamente Porque tiene hegemonía En el movimiento social Tiene hegemonía Los alcaldes Hay que Desestructurar Alcaldes Y ahí ven Como han terminado Con Selení Con el alcalde Selení Confrontándolo Por ofrecimientos El alcalde Cajamarca Le propusimos Proyectos En conjunto Uno Hace un esfuerzo enorme Por unir Articular esfuerzos Y el gobierno nacional Y el gobierno Con la orientación De aislarnos Terminó Repartiendo todo ¿Cuáles son las obras Que Gregorio Santos Puede decir Yo he hecho Aunque sean Con los 120 millones Que usted dice Que recibieron ¿Cuáles son las obras? Mira En este momento En la zona fronteriza Jaén San Ignacio Por ejemplo Hemos iniciado ya el trabajo Que está En tránsito a Vila Plena Son las carreteras Cerca de 230 kilómetros De carretera Para toda la zona fronteriza Lo vamos a dejar A nivel De asfalto En los próximos años Ahí se están yendo 146 millones Tenemos el programa De rectificación rural PREO Que es diferente Del PAFE 3 Que quedó En concluido El gobierno anterior Que se está concluyendo Y tenemos en este momento Que vamos a entrar A ejecutar 15 proyectos De irrigación De programas de riego Porque nunca hemos tenido Programas de riego Si tú le preguntas A la ministra de agricultura ¿Cuánto va a invertir El año 2012 O cuánto ha invertido Su año humala 2012 En proyectos de riego No va a tener Porque no tiene proyectos Otros tenemos ahora 15 proyectos Vamos a tener 115 proyectos Estoy hablando ya de proyectos Primero 15 proyectos Con expedientes técnicos Se sobrepasan Los 53 millones Para dejar el tema De Cajamarca Usted ha anunciado Que se pone ya En ejecución La zonificación Econocinológica Así es Es decir Usted va a determinar En qué zonas se hace minería Y en qué zonas no Técnicamente No lo va a determinar Mi persona Por decisión Y voluntad propia No lo puede hacer Obviamente Pero su gestión Si el instrumento De gestión La zonificación Que el ordenamiento Territorial señala Estas son zonas Vulnerables Frágiles Que la ley De recursos Sí Los protege Y ordenamos el territorio Tenemos que decir Dónde va la actividad Minera Y dónde no va Y eso está Demanda nacional Enrique No lo podemos desconocer El Perú demanda Una ley De ordenamiento Territorial La demanda Está poniendo Sobre la mesa Yo diría Lo mejor que tiene El país Que es la cordillera Andina Pero esta zonificación No fue debidamente Concertada Y usted lo sabe Fue unilateral Y es unilateral En la mayoría De los gobiernos regionales No se concerta Con el sector Prontivo Mira Eso de que no se concerte A mí no me Responsabilices Porque Si los gobiernos centrales No son capaces De dar las políticas Nacionales De alinear Plan de desarrollo Nacional Tenemos el plan 2021 Vicente Napio ¿Cuántos Lo están alineando? Nosotros estamos En ese proceso Porque pareciera Que el sector privado Tiene que ser También responsable Entonces ¿Se va a seguir Usted enfrentando A la minería En Cajamarca? Yo no me enfrento A la minería Yo me enfrento O si es que Se llama enfrentar Entramos en debate Con un modelo De desarrollo Desordenado Anártico Que no tiene Una visión De mediano Y largo plazo Sino que se va En función De lo que Quieren ver Las mineras Este fin diario En ganancias En ingresos Y eso es lo que se nota A ver Para entrar al MAS Cuando Vemos a Gregorio Santos En este momento Gregorio Santos Es el símbolo De la anti-inversión ¿No es cierto? Y Alternativa Radical En lo que fue Humala Durante La opción Anterior ¿Por qué Defender al Mugadev? ¿Está usted Coqueteando Con el Mugadev Para tratar De ganar Adeptos? Mira Nosotros ni siquiera Conocemos Al Mugadev ¿Y entonces Por qué Lo defienden? Nadie está defendiendo Yo ayer Acabo de dar una declaración Digo Solo La represión Las normas Las denuncias Contra un grupo determinado No resuelve El tema De fondo Es una parte El tema El tema Más integral Si me propongo Que enfrentarme Con el terrorismo En el BRAE Yo no voy a anunciar Todos los días Que tengo bases militares Que tengo que entrar Con una propuesta Integral Programática De decir Vamos a Sembrar Treinta mil Cincuenta mil Cent mil hectáreas De cacao De café Y aquí está El fondo De compensación Aquí está El fondo de inversión O aquí está El Procompite Aquí está Agroideas Y aquí está Y asociamos Cincuenta cooperativas Diez cooperativas 500 mil campesinos Asociados Produciendo café Cacao Y le quitan La base nacional Y política ¿Y entonces Usted cree que el gobierno Está equivocando El problema Para luchar Contra el terrorismo Y el BRAE Y no se lo mueve El gobierno La derecha mismo Hay mucho cuidado Que ustedes los medios Están tratando de hacer ver Movadeo 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 Sinónimo de que Movadeo pide el indulto De Abimael Y el Fujimorismo Pide el indulto De Fujimori Y sobre eso No queda medios O no queda partido Movimientos políticos Aquí nadie va a ir a conocer Mi participación En la vida política y social Ha sido Ser dirigente de las rondas Y hemos sido Uno de los promotores Que llegamos inclusive A confrontar con senderos Con el embargo Bueno ¿Cuál es su posición Frente a Movadeo? ¿Cuál es la posición De más frente a Movadeo? El más acaba de aprobar Una resolución Que el Movadeo Es sendero Y sendero es el Movadeo Y sobre ellos Por lo tanto Están prostitos Por lo tanto No son rebeldistas Nosotros Constremos que los grupos Terroristas De donde vengan De la extrema Los terroristas Que han formado sendero O los terroristas Que formaron el grupo Colina O los que formaron El grupo Rodrigo Franco Son terroristas No tienen por qué Venir a hacerse Ahora pasar Y las normas Del Estado Están bien claras Quien tiene las características De un partido político Para participar en elecciones El jurado lo establece Y participan Pero que no las tiene No va a participar Desde el punto de vista Económico ¿Usted qué plantea Si se pelea Con la inversión? ¿De qué va a vivir Un gobierno Eventual Del más Por ejemplo? ¿De qué va a vivir Si no tiene inversión? Mira Ahí hay una cuestión Realmente Que a veces Te conviertes en extremista Te vas al extremo Porque lo que han propuesto Los programas De la izquierda Y lo que se propone Es Cómo Planificamos Cuántos proyectos De inversión Productiva Necesitamos Y las condiciones En que tenemos Que recuperar O capturar O recoger Los tributos Para el país O más Ya digo Que habían renegociado Una nueva reforma tributaria Y que iban A A A Tener A obtener 3 mil millones de soles Las informaciones Que hoy Tenemos Es que este año 2012 Se recaudó No los 3 mil millones Sino 1.500 millones Fue correcto Para el país ¿Se quiere decir eso? Cuando tú te propones Revisar los contratos ¿Tú Crees que es justo Que le digas A una empresa Tienes estabilidad tributaria O el acta Entre el estado Y la empresa Es una Acta que tiene Característica de ley Y nadie la puede revisar Y un acta Que firma Yanacocha O Antamina O otra empresa Con una comunidad No sirve para nada Y no se cumple Eso no es igual Ante la ley Esa es privilegio De la actividad privada Más allá De lo que corresponde Como estado soberano Eso no es una Crucia democrática De distribución Justa de la riqueza O de comparecimiento De inversiones Pero las grandes inversiones Tienen horizontes De 20 25 30 años Y no se pueden estar Abriendo los contratos Y cambiando los contratos Cada 4 y 5 años Tenían Previsión de 20 25 30 años Tenían Porque cuando Entró Yanacocha La monza de oro Estaba entre 350 380 dólares Y decirle Que tiene convenios De la ley Tributaria Y que se sube el oro No va a pasar nada Que siga así Y no tener La Esa Posibilidad Del estado De decir Sube tus ganancias Sube También tus tributos Eso no es un hecho De justicia Pero el impuesto A la renta No es sacarse Un porcentaje No es una cantidad Fija Es un porcentaje Que se mueve En base a las ganancias De las empresas Y ahí tienes regalías Ahí teníamos nosotros Lo que debió ser El impuesto A las sobreganancias ¿Cuánto se impuso A sobreganancias? Yo quería hacerle Una pregunta Hace tiempo ¿Su problema Con la minería Es con la minería O es con Yanacocha? ¿Usted tiene Un pleito personal Con Yanacocha? ¿O es Realmente Una posición Frente A todo el esquema Minero del Perú? Tenemos una posición Con los intereses Del país Con los intereses De todo el país No es con una empresa Determinada Con un modelo De desarrollo Y una concepción De crecimiento Económico Erróneo Que se le pinta Al país Como que lo va a correr O sea ¿Un gobierno del MAS Habría Todos los contratos Mineros Todos los contratos Petroleros? Habría que revisar Lo que corresponde Revisar Y lo que al país Le interesa Recuperar Lo que hubiese Resuelto Recuperar Mediante ¿Qué instrumento? La constitución Cambiar la constitución Nacionalizar Expropiar No está en el mundo Ahora ese tema De nacionalizar Expropiar Está en el mundo Ahora el tema De trazar Líneas maestras De políticas de Estado Y sobre esa base Hay que trabajar Pero me quieres Adelantar Este programa de gobierno Permite que nos Incribamos primero Y después vamos a ver ¿Qué hacemos con el gobierno? Pero no sé El que se adelantó No fue usted Dos años de gestión En la presidencia regional Y de ahí Lanzarse a la presidencia De la república ¿No ha sido Quemar etapas? Mira Enrique Nunca me la hacía La presidencia Ni me la ha lanzado todavía Aún ahora Cuando ha habido Un congreso del MAS No ha habido eso ¿Qué ocurrió En la vida política? Usted se lanzó A la presidencia Se autorizó A la presidencia Nunca Quiero buscar en los videos Nunca dije Vos sos presidente Le dije a la gente Sobre el tema Los problemas que había Creo que Dijeron ¿Lo quieren tomar o mal? ¿Qué pasa cuando un presidente No cumple su palabra? Y el señor Valdés Salió a decir Ese quiere ser presidente Y yo le agradezco a Valdés Porque se encargó De hacer bastante propaganda Y bueno Ahora no sé dónde está Pero No ha sido eso Por eso sería Para mí no es correcto En ese ético Aparecer como Pero quien recoge firmas Para un movimiento nacional Con miras A los dos mil dieciséis Ya tiene que tener una idea Más o menos De lo que quiere Por eso mis preguntas Pero En fin A predecir el futuro Es muy difícil ¿No es cierto? Y sin embargo Ahora por eso Hablamos del presente Y ahí vienen Varios cuestionamientos Que tienen que ver Incluso hasta Con la conducción Del gobierno regional ¿No es cierto? Usted tiene Muchas pruebas Según muchos Muchos indicios Según otros De haber estado haciendo Pues negocios Personales Con un socio Por ahí Aparecen Temas de nepotismo ¿No es cierto? Donde usted Admite que Contrató a una persona Le sería sentimentalmente A usted Aunque sea por poco tiempo En fin ¿Por qué confían En Gregorio Santos Con todos estos problemas Que van surgiendo Y que van apareciendo? En primer lugar El pacto es una vida Que casi es Transparente y pública No estoy ocultando nada Mira Sobre las licitaciones Que han dicho Que hay un personaje Irresponsable Que digo muchas cosas Sobre la gestión Pero Personajes Que están Que aparecen Muchas fotos Con familiares suyos Con usted Con personas Ligadas a usted Y eso son Hayamos pruebas De que hay una vinculación Hay Mira Ahí sí Hay una cuestión De un manejo mediático Bastante Interesado ¿Por qué siempre Le echar la culpa De los medios? Mira Si el presidente Humala Viaja en el avión Con Roque Benavides Toma desayuno Con los empresarios De la confía Y con los que han ganado La licitación De los pozos petroleros Lotos petroleros Centros mineros Conciones mineras Eso es una reunión De inversión Recolio Santos Aparece en una foto Donde está Iniciando la construcción De una obra Y aparece este señor Que es Un pequeño empresario En medio De un consorcio Que ha ganado De las 22 licitaciones Ha ganado 5 Si pues Pero el presidente Humala No tiene Un audio O las personas Que viven Al presidente Humala No tiene un audio Donde dicen Que le dan A Santos Su plata No pues Investíguenlo al señor Para que demuestre eso Yo lo he creyado Al señor Por hablar boberías Y responsabilidades Pero Más allá Del hecho mismo Más allá Del hecho mismo Ese es un cuestionamiento ¿Por qué decir Que son mediáticos Y no responder Concretamente A cada uno de ellos? Mira Te estoy respondiendo Eso La Contraloría Está 14 meses Con nosotros Conviviendo Al Congreso Le pone La Contraloría Puedo decir En el cielo Lo vindo regional Yo no me quejaba Ahí está la Contraloría Que siga allí Todas las licitaciones De pro-región A donde se ha puesto El ojo Se licitaron Los proyectos Con intervención Del máximo organismo De contrataciones Del Estado Que es la OSA Y ahora Ningún empresario Va a decir Que se deje avasallar Y no reclame Los lideres Están ahí El Congreso De la República Ha convocado A los funcionarios Han asistido A lo que tienen que asistir Cuando me citen También asistir Hasta ahora No me han citado Y estamos respondiéndole ¿Usted va a venir Al Congreso? Cuando el señor Rondón me cite Adecuadamente Por los canales Correo Adecuadamente Ese es el apellido Porque ahora No me ha citado Habla por la televisión Habla una declaración Y dice El señor Si hay El acuerdo De que la Comisión De el Congreso Le dio facultades Seguro me comunicarán ¿No? ¿Qué facultades le ha dado? ¿Qué investigar? ¿Tiene cuentas en Panamá? Esa pregunta De mi hizo En la periodista nacional No Y no hay Esos bancos Que se hablan En ese video En ese audio De estos Señores irresponsables Se van cuando existen ¿Cómo creen? ¿Qué guantes de plata En los bancos? Jamás No tengo Y de hecho Tengo dos cuentas En el banco Una de profesor De docente De escuela primaria Y mi cuenta En el banco de crédito Ahí está Y creo que están sin plata ¿Cuál es el modelo económico Tal que usted aspira En Cajamarca Don Gregorio Santos Y seguramente Como proyección Para el país? Mira El modelo económico Que Cajamarca Está diseñando Sentando la base Es un modelo Productivo De poner en valor Lo más grande Recuerdo que tiene En turismo En segundo lugar El tema De los corredores económicos Del café en el norte Que en este momento Es uno de los mejores Cafés especiales Con lo de Junín Que puede ser Con lo de la Amazonía El otro Es aprovechar Los valles interandinos Que tenemos áreas Importantes Más de 900 hectáreas Por ejemplo Para palta De exportación Que podríamos Darle trabajo A más de 130 mil personas En esa zona De aquí en 3, 4 años Y que podría tener Unos criterios Muy importantes Para la región Y que Se lo propusimos A Golfis Se lo propusimos A la empresa privada Y ahí no quieren invertir Porque dice Yo no puedo ¿Cómo no meterme Con esta inversión? Porque yo tributo Para Lima Lo que pasa es que Lo que se dice Es que usted Le planteó esa inversión En un área Que no era su área de influencia Era muy lejana Su área de influencia Ah Ese detalle En mi área de influencia Yo defino 5 o 6 comunidades Donde le puedo dar Fiesta todo el año Loza deportiva Y manejo a la gente Esa es ¿Response de la sociedad? No Queremos Las áreas de Cajamarca Con buena inversión Aprovecharlas Para generar Buenos puestos de trabajo Buena producción Y no están Los alrededores De Neumon No están Alredores de Golf No están Alredores De los señores De Roque Benavides Están en Camote Como en la Zaja No Porque están En otras cuencas En otros corredores Donde se hay que poner Inversión Pero Pero usted Usted está pidiendo Que las empresas Hacen al Estado Central Al gobierno regional No da gobierno Si algún día gobierna El MAS Los señores de Yanacoche No tendrían por qué Crear los Andes Ni las empresas Están creando Fidecomido por acá Tienen que ingresar Al Estado Y el Estado Tendrá que presupuestar De acuerdo a los proyectos De inversión pública Pero usted No crea un existencialismo Usted mismo Ha inaugurado programas Para nutrición infantil Donde han participado Las empresas Y la mayoría De dinero Que han puesto No ha sido De Yanacoche Ni la empresa Ha sido Organismos USAID Y otras Financieras Internacionales Por eso Pero De todo el programa Que usted me ha planteado La minería No lo ha mencionado Si tiene Cinco proyectos Dineros En la región Ahora Operando Están dando ¿Cuánto ha aportado En estos primeros años Golfes? En la distribución De utilidades Un millón y medio De soles Para la región Cajamarca Y creo que le ha dado A Cajamarca Cuatro millones Pero vuelvo Al esquema modelo Al esquema modelo ¿Qué esquema modelo Plantea de la reducción Con la minería? Si tú tienes Esos proyectos Que te van a contribuir Como palanca de desarrollo Como los escucho hablar A muchos Con este modelo Con estas normas Con estas reglas Eso no contribuye Como palanca de desarrollo Más bien son Esquemas legales Desarclado y un racional De recursos Porque si Si fuera cierto Todos sus votos Allá en Tomala ¿No es cierto? Claro Lo apoyamos Allá en Tomala Lo decepcionó Allá en Tomala Nos ha decepcionado Y nos hemos sentido Traicionados Muy bien Hoy están frente a un gobierno Totalmente diferente Siente usted Antagónico Con Gregorio Santos Se continúa El mismo modelo Ecológico A lo que propusimos En la gran transformación Y a lo que propusimos En Catamarca Estamos en puntos Antagónicos Lo están ahora Estamos Porque eso se nota Y se percibe El país lo percibe Don Gregorio Santos ¿Qué va a ocurrir Con el MAS Las responsabilidades Del gobierno? Pero la gran ventaja Que tenemos Es un equipo A nivel nacional Que hemos tenido 25 regiones presentes Y entonces Van a hacer su trabajo Se van a movilizar Los dirigentes Que han sido electos Y yo tendría Que seguir trabajando De vez en cuando Un fin de semana Un sábado Puedo estar en el mundo De la reunión Y mi trabajo Estoy haciendo la gestión ¿La gestión Del gobierno regional? La gestión Del gobierno regional Porque tengo que ser responsable Con la votación Que me entregó Cajamarca Yo dependo de ellos Estoy sometido A esa responsabilidad ¿Cuál va a ser Las alianzas Que te geran el MAS? Mira En primer lugar La izquierda peruana Necesita tener Partidas de nacimiento De institucionalidad Y se ha construido Ya Pero requiere La izquierda requiere De una sola representación No, en segundo lugar Requiere la unidad Con todos los sectores posibles Requiere eso Y en eso Estaremos dispuestos A dar todas A abrir todas las puertas Para generar Todo ese ambiente Que se genere Un frente grande Un frente con posibilidad De disputar Los escenarios regionales Y nacionales también Con partidos De todo tipo De la izquierda Desde Patria Roja Hasta El partido De Marco Arana También Tierra y Libertad Eso está En el escenario Eso está Tenemos que ser conscientes Que tenemos que juntarnos Todas las fuerzas Aspiran A una sola candidatura De izquierda Aspiramos a eso A sacar una sola candidatura Un solo programa Un solo equipo de gobierno Y esa posibilidad Está abierta Abierta Y tiene que trabajarse No solo Decirla Hay que trabajarla Hay que consensuarla Hay que llevarla al país Porque lo que ha ocurrido Es hablar desde Lima Y dejar al interior del país Y los movimientos sociales Que no participen Tienen que participar ¿Cuál es su posición Frente a los cocaleros? Yo creo que Es un tema Donde el programa Integral de Desarrollo Tiene que ir Acompañado De vida Y los programas Que ha hecho USAID Y otros organismos Del Estado No han ido al fondo Parece que más El dinero se queda En las ONGs Y en los funcionarios Que en los productores ¿Está usted de acuerdo Con la interdicción Y con eliminar Y erradicar Las plantaciones De hojas de coca? Mira La coca es una planta Milenaria Es desconocible No podemos liquidarla Pero nosotros Somos el primer productor De hojas de coca En el mundo Que se utiliza Para el narcotráfico Si le diéramos Otro uso Cambiaría la historia No hay muchos usos Posibles Para la hoja de coca Hay varios Que nos lo han presentado En varios de los periodos Frente a la minería Ilegal ¿Cuál es su posición? Nuestra posición es bien firme No podemos Nosotros tolerar Que la minería Ilegal ingrese Irracionalmente Y perjudique A ecosistemas frágiles Y todo lo que corresponde a ello Pero el Estado Tiene que saber Proponer El uso del territorio Por eso decíamos Y señalamos Y exigimos Esa ley De ordenamiento territorial Y un programa De financiamiento Agropecuario Que permita No solo agropecuario En todos los terrenos Entonces Represión Leyes ¿Usted está de acuerdo En erradicar La minería Ilegal? Hay que erradicar La minería Ilegal Porque si es ilegal Si el temer Le dice ilegal Yo no sé Si existe minería legal Existe Por la gran minería Ya no creen Ni siquiera En la minería Leal Entonces Hay que aplicar Programas alternativos Todos los programas Represivos Que tú hagas Si no van acompañados De programas alternativos Terminas Terminando Con un Enfrentando Y enfrentando Un problema social Y generando Otro problema social En cadena Y eso el Estado Tiene que prever Bueno A los terminos De Congralorias Y no solo hay uno Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Gracias